Desde la cárcel, la gran joya, donde los seguidillas, los que andan siguiendo a pastrón en la calle, están metiendo 40 años, andan cuidando y que a pastrón en la calle para que no lo maten, bueno aquí adentro están metiendo 40 años y el patrón no le manda un real, y si tu mujer se veía bien, tu patrón se la está comiendo ahora en la calle, para que tú tengas un norte. Muy buenas gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Viver, hoy estamos aquí para hacer una reacción por petición Aduboski, estamos aquí, el anteliker y yo, ojito, a rollo que me lío, Aduboski con Nice, Nice, perdón, con su canción Bender, esta es una reacción por petición del pueblo panameño, que están ahí, están activados, estamos activados, estamos activados, vamos a escuchar la canción a ver que tal está, vamos a oírla, no la he escuchado todavía, pero como siempre, suscríbete, dale like, toca la campanita y dentro vídeo. Yo también la he visto la muerte de cerca, eh, no os penséis, tuve un accidente hace ya años y estuve a punto de guiñarla, y desde entonces estoy atenta, alerta, perdón. Que Dios me acompañe en todos los caminos y me quite las piedras que traen. Tú ves que yo chocan, se atreve y se explotan, pero hay que marcarle el reloj. Esta se va a pegar foco para los chatas que son robots. Y tú lo ves que tiran bala, pero... O sea, el Dubosky me encantan unas cosas de los ritmos que lleva cuando canta. Todas las canciones de Dubosky tienen muy buenos ritmos. ¿Cómo está eso? ¿En Panamá qué sois más? ¿De PlayStation o de Xbox? For the players. ¡Te va a gustar! La mujer y también sacan chi. Es que se juntan como cuatro para atender una cama. Por eso no consiento del que dice que me ama. Los mandan pa' la guerra y ya se sienten como sama. Y salieron más robots que vender en Futurama. Oye el guadaña y el cabo Don Ramón con el chavo la materia. Y el clavo la cabeza y el rabo uno nace siendo capo otro. Eso también es muy cierto, eh. Hay mucha gente que nace para mandar o para ser... Estar arriba y hay otros que por mucho que hagan están abajo. Pero porque has nacido para eso. O sea, no es que hayan nacido específicamente para eso. Pero sí que hay gente que vale más para ser general que para ser soldado. Porque para ser soldado hay que ser de una manera y para ser general hay que ser de otra. Pero esto es aplicable a todos los trabajos. En toda la vida. Otra cosa muy diferente es que tú hayas nacido para ser soldado y a base de esfuerzo acabes siendo general. Que eso también pasa. Para ser soldado siempre hay un roboteador. Y un roboteado. O sea, como te digo antes. Y tú lo ves que tiras malas pero copianchi. Andan tirando manes pero copianchi. Tú lo ves que roncan duro pero copianchi. Le gustan las mujeres y también sacan chi. Y tú lo ves que tiras malas pero copianchi. Tienen caras de malos pero copianchi. Tú lo ves que roncan duro pero copianchi. Eh, playstation. Eso es la playstation. Para la playa. Pregúntale a Maluma. Tenía cuatro babies pero él llora por una. Cuando te coja el... Tenía cuatro babies pero él llora por una. Sin palabras, ¿no? No comen. Patrulla y quedes metiendo. Y tu viejo metiéndola la tuya. Eh, 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 eh. Te estás así culo. Que no falle eso, nunca. Porque ya no hay código, mi nene. Cuando te condenen que tú crees que viene. Tu mujer repartiéndoselo a los frenes. Y tu patrón metiéndola en moteles. Andan tirando manes pero copianchi. Tú lo ves que roncan duro pero copianchi. Le gustan las mujeres y también sacan chi. Y tú lo ves que tiran malas pero copianchi. Tienen caras de malos pero copianchi. Tú lo ves que roncan duro pero copianchi. Le gustan las mujeres y también sacan chi. Escuchando historias de traquetos que matan por su bandera Y en la cama del patrón duerme suya al en fuera. Yeah. Se está contando una historia de alguien en concreto, ¿no? No, pare. Que yo, como obviamente, desconozco. Pero da la sensación de que está hablando de algo que ha pasado de verdad. Es la clave. Y luego tú sabes que. Hay manes que hacen problemas con otros manes. Aunque no conozcan a los manes. Nada más porque otros manes le dicen que tiran a los manes. Hay manes que conocen a otros manes que dicen que tiran a otros manes. Pero no conocen a esos manes. Estos son manes que oyen voces de manes. Toma. Que me gusta. Que me gusta. Que me gusta por otro hombre. Como si su patrón fuera dios. Ya sé. Que da la sensación de que está hablando de bandas, ¿no? Que no hay que morir por otros manes. Porque se creen que son dios. Pero son otros manes. No son. No lo acabo de entender muy bien. Pero me ha parecido eso. Ya me lo dejáis por abajo en la caca comentarios. No son gritos. No crean que morir por esos manes ganancias. Que das un poquito lupo. Y que llevan dos manes el baño pa' corinés. Wackwack del bosquito de Lyri loco. Puso una sola. Tu máxima bandera. El puto Wesco. Blow Avenue. No, parece que hable de eso, ¿no? De que... Porque yo sé que me queda una copia de que no hay... Que ha dicho. Hay un momento que ha dicho en la letra que... No hay cosa peor de un hombre que copia a otro hombre. A ver. No odies al traidor. Míralo como el perdedor de una de las facultades más bellas que la raza humana posee. Es posible. La lealtad. No sé cómo funcionará ahí en... Ahí en Panamá. Pero me lo puedo imaginar porque... Entiendo de que en... En vuestro país esto es una cosa que se... Bueno, en Latinoamérica el tema de la lealtad es muy... Se mira mucho, ¿no? Un tío que es desleal es... Aquí en España es un hijo de puta un desleal. Lo peor que hay. Yo no sé allí, pero supongo que allí será lo mismo. Muy guapa. Muy guapa la canción. Está... Ya os lo he dicho. Dubovsky... Dubovsky está pegado. Está pegado, pegado, pegado. Y tiene canciones que están pegadas. Ya tenemos alguna reacción en el canal que os la dejaré por aquí de Dubovsky. Pero está pegado y tiene muy buenos temas. Me mola. Palabra de Miller. ¡Gracias! ¡Gracias!